Yo, con esto. Mejor que sobre, que no que falte. Es mi lema. Me quito en medio algo de artefactos sin querer. Esto es fantástico. Gracias. Bueno, yo me quito todo en medio y ahora en readquirir... Gracias. Esas cosas me las quitan de las manos. Esa cosa nunca está de más. Ah, pero tiene un nivel de mierda, en mi opinión. Eres un auténtico campeón. Gracias. Perfecto. Así no tengo que pedir más. Gracias. Vale, vamos a... Ya está. Barbie no dejará que te vayas con las manos vacías. Eso lo inventaron para ti, jefe. Con eso harás que a Astrid le dé un patatús. Ya está. ¡Va por público! ¡Hala! ¡Va por público! ¡Va por público! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a seguir la campaña. Gracias. Vale. Gracias. Gracias. Vale. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. 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 Es mucho más sencillo. Bandante, ¿no es hora de que fusilemos a esta mierda? ¡Vaya! ¿Los perros empiezan a ladrar? Será mejor que me comporte. ¡Hala, tíos! Me has traído aquí para planear algo. Hayden, estos son los planos de las torres VNT. Cuando vuelva la electricidad, podremos restablecer la comunicación. Los habitantes de la ciudad descubrirán nuestra misión. Se unirán a nosotros y nos ayudarán. Así que tu plan es retransmitir propaganda. Haré lo necesario para protegernos de los renegados. Cuando el carnicero vea lo fuertes que somos, se retirará. Evitaremos la guerra. Pero antes hay un par de cosas de las que tenemos que ocuparnos. ¡Halo! ¿Ese edificio? Sí, porque... Lo dicho, no me gustan los retos. Ha habido tres retos que no he podido hacer. Y me he dicho poco eso. Hay que asegurar el perímetro del estudio de televisión. Mis hombres lo harán. Me pondré en marcha. Claro, Row. Suerte. No te decepcionaremos. Lo haremos bien, señor. Calla, We are Bosque. Mueve el culo, nos esperan. La próxima vez que me hables así delante de mis hombres, le sacaré la lavaja y te cortaré la polla. Oh, qué pena. Muchas bocas estarían deluto. ¡Cállate! ¿Podemos volver al plan? Gracias. Cuando las mascotas de Jack aseguren la entrada, mis hombres llevarán las luces y montarán un puesto avanzado. Y entonces, si todo va bien, que seguro que lo irá, porque el plan ha sido diseñado por el comandante, jefe en persona, te lo advierto. Haz funcionar los ascensores y sube hasta la cima. Y cuando llegues a la azotea, conecta el transmisor a la antena. ¿Entendido? Daylight 2. Se restablece la conexión entre la subestación y el edificio. Los hombres de robo aseguran el perímetro con luces. ¿Entendido? ¿Ves, Juan? Así se obedecen las órdenes. Oh, se acaba muerto. Pero, no soy yo quien se está jugando el cuello. Te veo en el estudio de televisión. Es el gran día que llevamos esperando. Si quieres saber cómo se escribe, está literalmente en el... Este PlayStation 5. Está en PlayStation 5. En PlayStation 5, la gran mayoría de gráficos van a ser mejores. Yo lo estoy jugando en una puerta. Veámonos fuera de la taberna. No puedo creer. El Calfiro no deja de ganar. Nárgate, tío. Has elegido tu gando. ¿Dónde se supone que está la pava? Aquí. ¿Te has tomado un descanso entre asesinatos para venir a verme? Solo quería ahorrarte problemas. ¿Qué querían esos palurdos? Que subiera a lo alto de la torre VNC. ¿Cómo? Hijos de la gran puta. ¿Acaso sabes qué es ese lugar? Es el edificio más alto de toda la ciudad, pero sé que puedo hacerlo. Odio a esos cabrones. Rowe, Meyer, son buenos. Pero Jack y Juan están destinados a apuñalarte por la espalda. ¿Cuál es el problema? Oh, nada. Tan solo que fue allí donde Frank perdió a los corredores nocturnos y su pierna. Jack y Juan están lanzando a los infectados para allanarse el camino a sus objetivos. Solo te está.